al 8195 correcto vamos al 8195 otro torazo también por quebrantador hermano del otro, misma calidad, mismo hueso misma estructura de la ñata y ya tenemos una propuesta de Brunzo para abrirlo, rapidito ya está abierto el toro, rápido muchachos, acá no voy a besquinear 145 mil está abierto y ahora vamos a 10 mil muchachos, porque la verdad que a este toro le cabe plata por todos lados acabamos de vender en 210 mil el otro así que la gente de Pereira hola, vamos a 10 mil caminando el que diga 155, rápido y vamos vamos, 145 mil está abierto, no, no y por que no me deja che estoy marcando los 10 mil ahora si que siempre estoy queriendo eliminar esta oferta 145 mil está abierto 145 mil 145 mil está abierto el lote no voy a tomar la de 150 vamos a 10 mil muchachos porque si no voy a perder tiempo un toro que vale 200 para arriba igual que el otro vamos 145 mil tengo por la gente de Brunzo los pago de olores clientazo de la casa que nos acompaña todo el año 145 mil y voy 145 mil y voy 145 mil y voy otro colorado de la ñata guarda con los datos guarda con los datos 155 155 5 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 165 toros colorados de primera de la Iñata, excepcionales, muchachos, 175, 55, les pone Martín, gracias, 175, 55, 55, les pone Martín, Fernando, 175, Caillaba está, Caillaba está en la oferta en 175, 175, 175, 175, 100, mándenme chat, muchachos, que me sirve mucho, la gente de la Matilde quedó por ahí, estamos con el toro, 81, 95, yo les voy repasando, 81, 95, guarda, el peso actual, 795, 800, kilo de puro músculo y pura fertilidad, bueno, peso al nacimiento, 34 kilos, bajo peso, guarda, circunferencia total de 41, un torazo, 175 mil voy vendiendo, 175 mil si no hay nadie más me voy, uno, 175 mil si no hay nadie más me voy, dos, la gente de Victoria Pereira, no, pará, pará, me dicen, pará, 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 ¿qué? ¿Y Oscar? ¿Qué hace Oscarcito Sánchez? ¿Eh? 175 mil vendos, te estoy esperando, Tommy, la gente de Victoria Pereira, Victoria, te estoy esperando, si fuiste hasta 205 mil por el otro, ¿por qué no le vas a poner 190 a este? ¿Eh? Bueno, bueno, tranqui, 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 se retira Oscar Sánchez, me dice, no, no te retiraste de este toro, no te retiré del remate, por favor, te pido, ¿eh? Son 153 los conectados, 185 mil, 185 mil, 185, menos mal que esperé, ¿eh? ¿Eh? Sí, para Toya, bueno, le vamos a decir Toya, buenísimo, correcto, ah, ahora me acuerdo, qué grande, sí, sí, ya sé quién es, Sí, le mando, le mando, me piden de A5, no hay problema, le ponemos de A5, sí, sí, ahora me acuerdo, le mando un saludo a Toya, a la hija de Emilio, cómo no voy a acordar de ella, bueno, 185 estoy con ella, ¿eh? 185 mil, 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 ¿Vendo? 190, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, Martín, entró un juego de vuelta, 190, ya lo tenía en 175, le pidió cambio y le puso nomás, 190, 90, 90, 90, 90, estoy con Caillaba, 190, 90, 90, 95, 55, 95, 95, 95, 95, 95, estoy con vos, 9, 5, 5, 5, 5, 5, y vos, qué torazo, los de la ñata, un lujo, 195 mil, y voy a vender, 195, vamos, Martín, no puedo esperar mucho, no tengo tanto tiempo, no quiero terminar a las 7 de la tarde, por eso, ¿eh? Eso es lo que tiene internet a veces, que uno se queda medio hablando ahí, ¿eh? y se nos va el tiempo, 195 mil, vendo uno, 195 mil, ¡epa! 200 mil, 200 mil, le pone Martín, 200 mil, 200 mil, le pone Martín, rápido, Toya, te toca rapidito, 200 mil, voy a vender, 200 mil, Martín, estoy con vos, uno, dos, 205, 5, 5, 5, 5, 5, 5, gracias, Toya, 205, 5, 5, 5, Toya, está firme, 205, lo bueno lo vale, lo bueno lo vale, toro colorado, de quebrantador, un lujo, 205 mil, uno, para Toya, 205 mil, dos, Martín, rápido me voy, rápido me voy, 205 mil va uno, 210, 10, 10, 10, 10, 10, Martín lo quiere, 210, 10, 10, 10, 10, 10, Martín lo tiene, lo tiene, lo quiere y se lo lleva y va, 210, uno, 210, dos, y en 210 me voy un rato a tomar un mate, vuelvo, y capaz que están en 280, los dejo solos un rato, 210 mil, Toya, no te espero, uno, 210, Toya, no te espero, dos, última oportunidad que te doy, 210, para un segundo, me dice, muchachos, estamos en arranque del remate, 210 mil, uno, última oportunidad que le doy a Toya, dos, 215, 15, 15, menos mal, me pidió un tiempito para pensar, Martín, ahora te toca, te doy hasta 10, para que piense, 215, va uno, 215, voy a vender, dos, 215, y vuelvo de vuelta, si le doy los 10 segundos que le corresponden a Martín, 215, uno, última oportunidad, dos, 215 mil, Martín, 215 mil, última oportunidad, uno, dos, 215 mil, y vendí nomás, gracias, arrancamos con el Corral 3, ya tenemos una pre-oferta, los negros del 25, los puros controlados del 25, como me gustaron estos toros, que espectaculares, que bien se veía en el video, la verdad, Sergio, felicitarte, te mando un gran abrazo, porque realmente todo, la calidad de los toros, el estado, los videos, me llamaba un cliente, me decía, mirá lo que son estos toros, mirá los videos, qué buenos que están, qué buen sistema, bueno, todo pum para arriba, en el medio de una pandemia, todo pum para arriba, eh, bueno, no me jodan más con los anteojos, ya me están diciendo ahí que con los anteojos me parezco un grifito, y sí, estoy más grande, muchachos, eh, bueno, tengo 44, lo mismo que tenía Raúl hace como 12 años cuando se enojó, ¿se acuerdan?, ¿eh?, bueno, ahí nos pre-oferta y vamos a abrir por el toro, 277, por el 277, la gente de la Garuda y taló Córdoba y 145 mil, 145 mil está abierto, uno de los negros, puros controlados del 25, es poca plata por un toro de esta calidad, así que rapidito, vamos, 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 rapidito, vamos, 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 de a 10 mil mínimamente, muchachos, vamos, siento la gente de, eh, Italo, de la Garuda, 145 mil, 145 mil, 145 mil, le cabe plata caminando, 145 mil, tengo y va, 145 mil, ¡epa!, sí señor, 155, la gente de la Matilde le pone, gracias, no, eh, para la Matilde o para Brunzo, Brunzo, correcto, Brunzo le pone 155 mil, vamos, 155 mil, llamen a la gente de la Garuda, la gente de Italo, que no se lo pierda, estaba también una oferta de la Matilde, por eso, eh, 155 mil, entra primero la de Brunzo para los pagos de dolores, un torazo, muchachos, donde pongan un precio más voy a dar la opción a llevar el otro también, eh, pueden llevar uno a los dos, no hay ningún problema, está, está el 277 y el 513, eh, los dos, los dos hijos de euros, dos torazos, pesando 700 kilos, eh, con un peso al destete de 220, un lujo, con un peso al nacer de 32 y 38 kilos, la verdad, un lujo lo que tiene en pantalla, dos torazos, el corral 3, vendo, a elegir, estoy, abrí el 277, pero pueden llevar el otro si quieren llevar los dos, no hay ningún problema, bueno, está Brunzo, 155 mil, voy a vender, 155 mil, la gente de Azul, la gente de Belgrano, qué les pasa, vamos, qué hace Jorge Rentería, a qué se está dedicando, George, está conectado, vamos, qué torazos, qué torazos tienen acá, estamos por el 277, 155 mil, van para los pagos de dolores, van para los pagos de dolores, un torazo rapidito y vamos, 155 mil, voy a vender, para la gente de dolores, 155, 5, 5, 5, 5, 5, 5, y voy, 155, 5, 5, 5, 5, 5, 5, apa, Mendez Dí manda mensaje, está agrandado, 155 va uno, 155, no lo quiero dejar así nomás, me piden que espere, tranquilo, los voy a esperar, no hay problema, tenemos dos torazos acá en la pista, en la pista de allá del campo, no acá, porque acá estamos en una oficina, no, no sé si les quedó claro, 155 mil, 155 mil, vamos muchachos, ¿les están viendo? torazos, un lujo, el corral 3, un lujo, los dos toros, uno más lindo que el otro, vamos, vamos vendiendo el 277, 155 mil, tengo y voy, 155 mil, tengo y voy, 155 mil, tengo y voy, 155 mil, voy y vendo y se van, 155 mil, vamos uno, vamos dos, 155 mil y voy a vender, vendo, Tommy, estás al teléfono vos, te espero, decime, correcto, listo, perfecto, 155 mil, voy uno, voy dos, 155 mil y voy a vender, vendo uno, vendo dos, 155, nadie que se prenda, vamos muchachos, lo vale, última oportunidad que le doy, se lo vendo para Dolores, 155 mil, uno, dos, 155 mil, apa, ¿qué pasó ahí? ¿entró o no? Vendo, última oportunidad que le doy, 155 mil, va uno, va dos, 155 mil y vendí, gracias, vendido, vamos al 513, el compañero, un torazo también de euro, con 700 kilos, 38 kilos al nacimiento, guarda con lo que tiene y un 220 kilos al destete, un torazo el que quedó acá, ustedes me dicen cuánto hay, rapidito, misma plata, 155, digo yo, 155, digo yo, vamos, 150, lo abro, 150, lo abro, 150, lo abro, 150, lo abro, Hernán, ¿qué pasa, Hernán? ¿A dónde estás, Hernán? 150 lo voy a abrir, vamos, rapidito, 150, lo abro, ¡epa! 150, 50, 50, 50, 50, 50, la gente de Tejedor, nuestro amigo Oscar Sánchez, nuestro nuevo representante y flamante representante en los pagos de Tejedor, amigo del señor Raúl Herbón, 150 mil, 50 mil, 50 mil, tengo y voy, 150, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, y voy, 150 mil, les doy de las 5, no hay problema, queridos, vamos, 150 mil, 50 mil, les pongo de las 5, pónganle 5, 5, no se van a arrepentir, 155, 55, 55, 55, la gente de Dolores que compró el otro y se quieren llevar este, 155, 55, 55, más cambio no, querido, dale, dale, 155, el arranque de las ventas, los remates y ustedes saben lo que pasa después, ¿eh? Vamos, 155, 55, 55, 55, y voy, 155, 55, 55, voy vendiendo, 155, 55, 55, 55, 5, Oscar, te espero, ¿qué decís? 155, 38, circunferencia, un torazo, 155, vendo uno, vendo dos, misma plata, lleva los dos, lleva la junta, lleva el dúo, la pareja, el casadito, no, ¿no? Bueno, 3 minutos no es mucho, en internet 3 minutos es un montón, Oscar, ponele los 55, hermano, los 60, no te vas a arrepentir, dale, 155, se van para Dolores, 155, le cabe plata, este toro es un torazo, puro, controlado, del 25, 700 kilos hoy, bueno, correcto, 155, 55, 55, 55, y voy, 155, 55, 55, bueno, listo, 155 voy a vender, vendo uno, vendo dos, Hernán, no te espero, Hernán, ¿qué decís? ¿vos estabas por este toro o no? 155, vendo uno, vendo dos, 155, bueno, 155, vendo uno, vendo dos, 155 mil, fue, y vendí, va.